qué pasa chavales pues nada que he visto esto por aquí y que me acuerdo esta moto salió en el 2019 en el aimac y ya me pareció como todo italiano estéticamente es brutal y todo es muy guapo porque son los reyes y los amos del diseño es esto es una verdad como un templo y es así los italianos para esto son los mejores en mi opinión pero la de muchos esta moto la sacaron y tenía el chasis que yo más o menos me estuve fijando de la de ser slip vale el motor era el mismo ya lo habéis refrigerado por aire aceite el rededor pequeñito aquí escondido a prueba de golpes para romper este reglador tiene que ver una hostia que tiene que arreglar tiene que arrancar la horquilla delantera y aparte puedes ir muy lejos porque si te caes no vas a partir ningún radiador de agua ni te vas a quedar sin sin motor porque ya sabemos si te cargas un radiador y cae agua y tiene fuga pues ya está ya pues para la moto llamar a la grúa vale toda la solución a mí me parecía fantástica esto era cojonuda la estética era brutal vale esto ya salió se comentó como yo lo comenté y es una moto que supone que definirse como una reintegración de la cajiba elefant 900 que en su día también me parecía una moto espectacular aquí las imágenes pues ya lo veis quieto no te muevas el escape terminó y como tengo yo en la f800 que suena de lujo pero es de lujo esto es el chasis de la de ser slid y los escapes igual porque ese mismo motor esto era una de ser slid modificada con componente mucho mejor con un carenado que protege que quita el aire y muy bonita y con mucho taco y tal vale ya lo veis la óptica está redondita me gusta mucho la trasera tiene un corte neoclásico y por lo que veo aquí como veis esto puede viajar muy lejos por aquí aquí esto parece un tanque de gasolina entonces si veremos un tanque delante y metemos un tanque detrás lo que tenemos es una autonomía de tres paredes así de claro una autonomía de tres paredes para viajar muy lejos vale esto por aquí esto ya no vamos a ir a lo que me interesa que es esto ducati world premiere 2022 esto va a ser como una entrega o como como un documental o como una serie viene a ser como un long way down o long way down de que hizo el charlie burman y al igual mcgregor de dar la vuelta al mundo en su día con las con las r de 1200 gs en las primeras creo que fueron la r 1150 si no me equivoco que me puedo equivocar y se me van a hacer una serie de capítulos desde el 30 de septiembre al 9 de diciembre que por cierto si no me equivoco escribí un mensaje porque como estoy con muchas cosas y con cosas de casa y tal pues lo mismo no me acuerdo total que que van a salir que aquí lo pone y os traigo la noticia estarán disponibles en la página web ducati puntocom en el canal de youtube y en las redes sociales de ducati esto hay que ver qué tal y luego qué traducción y yo ahora como me ha dado por estudiar inglés si me lo ponen inglés me van a venir hasta bien para poder un poco estudiar que tampoco me voy a enterar de mucho pero bueno por lo menos me esforzaré y si lo ponen un poquito en español o con su título en español pues también lo agradezco porque me enteraré mucho mejor de lo que dicen por las imágenes da igual porque las imágenes va a dar igual el idioma que la ponga y aquí nos dice que empieza el 30 de septiembre a las 4 de la tarde un viaje episodico un viaje episodico a través del cual el fabricante de borgo borgo panigale mostrará los nuevos modelos de la gama ducati 2022 a los fans de todo el mundo todos los episodios se podrán ver en la página web de ducati puntocom y en el canal de youtube hasta aquí vamos bien a mí me gusta lo que nos van a dar me gusta gusta vale hasta no van a tener liados hasta el 9 de diciembre yo ahora me voy a suscribir al canal de ducati para intentar no olvidarme y así cuando empiece pues y yo os lo voy a comunicar que hoy sale el vídeo vamos a verlo de ver en la nueva moto tan esperada que es la de ser x esto está bien lo que no me gusta es lo que viene en este apartado aquí en este párrafo hemos visto que antes lleva un motor en el 2019 de la de ser el y era un motor refrigerado por aire aceite vale porque me gusta a mí yo la moto de montaña sinceramente yo a día de hoy me da igual la euro bueno y seguramente cumpliendo el euro porque hay motos refrigeradas por aire aceite que cumple el euro 5 yo a día de hoy motos para montaña quitaba radiador de agua yo porque es un elemento que es fácil que se pueda romper con una rama con una piedra con una caída con un tronco o incluso bueno es fácil que se rompa vale entonces que ha pasado que ahora como después de después de tres años pues tienen que poner otro motor porque del diseño hasta ahora ha sacado nuevos motores y van a poner el nuevo de la ducati monster uno refrigerado por agua no ya lo pone aquí fiabilidad que aprovechará el rendimiento de la fiabilidad bueno el rendimiento que aprovechará el rendimiento esto es como decir que aprovechará la fiabilidad del motor de estas zeta 937 con fijación líquida qué pasa que el otro no era fiable porque si tú me dices que aprovechará el rendimiento rendimiento mira la montaña con 50 caballos más que suficiente y para la carretera o me posición más de 50 mejor porque la carretera nunca están demás pero si tú pones aprovechará la fiabilidad esto me va a entender que los otros motores o incluso los motores que monta la de ser elite no son fiables así que es tú mismo te estás dejando muy mal parados tus motores que están montando en otras motores actualmente aquí te dice el testa estreta 937 con fijación líquida no me gusta van a ver radiadores que si hay una caída o un mal golpe rotura radiador apagar moto y sacará de donde esté o si te pillan ruta te puedes caer de algún un mordillo a ver no una moto que aquí pone de ser x y seguramente las imágenes sean pepinos porque la van a querer vender van a querer vender la para montaña todas estas motos van estupendas para asfalto pero pero increíbles lo que tienen que demostrar es que que valgan para la tierra y luego que valgan para que el dueño que la compra la quiera romper porque con tanto plástico se va a romper es fácil romper y se rompan cosas que lleva esto donde está el modelo negocio que tienes que ir a la casa a por el recambio a poner todo lo que haya roto y contra más cosas rompas mejor más cosas compras y mejor no para todos si quieres hacer mucha montaña que esta gente seguramente saque saque vídeos de acción y saldrá algo bastante pepino para que quede bien su moto y demostrar de que la moto dado de pecho seguramente sean imágenes guapas imágenes fuertes que claro seguramente no ver no veremos cosas rotas veremos la moto siempre bien que si tú quieres hacer un documental aquí un cara y ojos algo guapo sería hacer un documental con la moto increíble recién sacada bueno sacada no porque no está a la venta bueno como tú la quieras vender y a ver cómo termina la moto después del documental después de todo de todo lo que hayas hecho sin tocar nada a no ser que se rompa algo pero también decirlo o sea decir las verdades que esto faltará por ver yo los vídeos los pienso analizar los de ducati me pienso poner los vídeos y voy a ver si hay cosas que tocan o no y voy a estar bastante encima de los vídeos para ver en qué cosas van a ser verdaderas o nos van a engañar ya sea explorando las colinas como ya veis la van a meter en en un berenjenal hasta moto brutal las colinas desde detrás de tu casa desafiando el desierto o descubriendo nuevos senderos de montaña la nueva ducati desert x es la moto que permitirá a los pilotos hacer realidad sus sueños de viajes más aventureros a continuación se mostrará el calendario de todos los episodios de de la serie web es una serie web ducati world premier dos mil veintidós pues mira el primero tenemos el 30 de septiembre 14 de octubre 28 de octubre 11 de noviembre 25 de noviembre y el 9 de diciembre el último saca son seis capítulos los preskits completos de los modelos desvelados en cada episodio estarán disponibles en ducati media house desde los primeros minutos de cada episodio así que nada para que tenemos aquí unos capítulos desde el 30 hasta 9 diciembre lo van a tener así como viendo entregas que parece bien si la primera engancha si la primera engancha ver a las demás si la primera es un es un es un rollo patatero pues como que pues como ellos no veré más porque si ya no me engancha esta moto la verdad que esta moto esta imagen es bastante guapa si los tiros con por aquí va a molar mucho veremos a ver qué seguimiento tiene y por las visualizaciones podremos si ha tenido una buena acogida o no bueno que seamos que tenemos una mini serie o seis entregas de la nueva ducati de ser x y que a mí personalmente yo hubiera dejado el motor refrigerado por aire aceite y no hubiera metido uno refrigerado por agua porque no porque son cosas son ponemos elementos haciendo esto ponemos elementos que se puedan romper fácilmente como son los radiadores vale pues nada más no me enrobe más nos vemos en el siguiente vídeo venga hasta luego